Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Chile impactado por lo que sucedió con Leonardo Farques. Nadie lo vio venir. Leonardo Farques tomó una decisión que conmovió a todo el país. Tras enterarse del complejo momento que enfrenta el escampeón nacional de boxeo, Martín Vargas, quien fue atropellado a fines de mayo y su familia está consternada porque no han podido esclarecer cuál es su condición, el famoso empresario quiso ayudar de manera económica. Seguidores me informan del grave accidente del gran Martín Vargas. Infórmenle a su familia donde le deposito dos millones para lo que requiera. No podemos olvidar a los que tantas alegrías nos dieron, señaló Leonardo Farques en su cuenta X. Luego del incidente, Martín Vargas fue llevado al hospital El Carmen donde lo atendieron, sin embargo, optaron por trasladarlo a la posta central donde estuvo internado varios días. Pero el hijo del esboxeador señaló que en el centro asistencial no recibió los cuidados necesarios. Me dijeron, su papá va a estar con cuidados intensivos y que iba a estar mínimo dos meses, y me dije, será, si Total estará bien cuidado, y que querían atenderlo muy bien y que su alta fuera de la posta central y no del hospital del Carmen donde lo iban a trasladar. Pero a los días parece que molestaba, y la situación cambió, dijo el hijo de Martín Vargas en conversación con, al aire libre. Esto llegó a los oídos del famoso Leonardo Farques y el filántropo no dudó en ponerse la mano en el corazón para ayudar a la familia en este penoso momento que enfrenta. Hasta el momento, no se sabe si el millonario Leonardo Farques pudo hacerle llegar el dinero prometido a la familia, pero el hijo de Martín Vargas lo único que quiere es conocer el diagnóstico de su progenitor. ¡Suscríbete al canal!